Música Hace 2150 años, la ciudad estaba amurallada y reforzada por correones, con cuatro puertas de paso. Las calles estaban empedradas con cantos rodados, orientadas en dirección este-oeste para protegerse del frío. Los desagües vertían a la calle. Las cosas tenían unos 50 metros cuadrados, con tres habitaciones. La principal era habitación, de dormir y comedor. Otro cuarto era despensa y un tercero vestido. Las construcciones eran de piedra, con parte de madera y adobe. La techumbre de paja de centeno, el suelo de tierra aprisionada. Las casas eran acogedoras y cálidas. Los centíderos se alimentaban de carne, de pan, frutos secos y legumbres. Vivían vino con miel y cerveza de trigo llamada caelia. Tenían corrales anejosas las casas. El término era zona de bosque habitado por ciervos, jabalí, liebres y caballos. Los pastos eran abundantes y criaban cabras y ovejas, la principal fuente de ricada. En el año 153 a.C. ocurre el primer enfrentamiento con Roma. Los nomantinos, al mando de Caro de Segueda, consiguen derrotar a un ejército de 30.000 hombres, mandados por el cónsul romano V, Fulvio Noibilio. Roma consideró que la obsadía de este pequeño reducto no debía ser tolerada, ya que atentaba al prestigio militar romano, por lo que se decidió enviar un fuerte ejército al mando del cónsul Cecilio Metelo, sin resultado. El rey Númida, Massimisa, envió refuerzos y diez elefantes a Roma para atacar Numancia. Los nomantinos no los habían visto antes y mostraban pánico. La caída de una enorme piedra hirió a uno de los elefantes, que enloquecido cargó contra los romanos. Se originó un gran desorden, que los celtíberos aprovecharon para tocar a los sitiadores y matar a unos 4.000 romanos. La inectitud militar llegó en su punto más alto con Cayo Hostilio Mancino, que atacó Numancia con más de 20.000 hombres y tuvo que capitular para salvar su vida y la de sus soldados. Tras 18 años de lucha, Roma envió a su mejor soldado, Publio Cornelio Escipión Emiliano, apodado entonces el africano menor. Escipión llegó Numancia con voluntarios, mercenarios de otras ciudades y otros reyes. Al llegar a la península, comenzó un durísimo entrenamiento. Desterró a todos los mercaderes, rameras y adivinos que acompañaban a los ejércitos. Vendió carros, equipajes y mulas, conservando las puramente necesarias. Cuando estuvo excluido a su ejército, Escipión tomó posiciones frente a Numancia, construyó fosos impalicatas y terraplenes para proteger a sus soldados. Levantó muros de 9 kilómetros, con torres, rodeando la ciudad y vigilando por 7 campamentos. Las torres contaban con catapultas y ballestas. Aprovisionó las almenas de piedras y dardos. Y en el muro se instalaron arqueros y honderos. Y plantó además un sistema de señales avisando del peligro a las tropas. En total, Escipión contaba con más de 60.000 soldados, entre los que se duraban gente del país y 12 elefantes que actuaban como torres móviles, contra apenas 2.500 numantinos suciados. Tras 15 meses de asedio, la ciudad cayó, vencida por el hambre. Era el verano de 1133 a.C. Sus habitantes prefirieron el suicidio a entregarse y cederó la ciudad para que no cayera en manos de los romanos. Los pocos sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Escipión regresó a Roma victorioso, desfilando por las calles con 50 numantinos capturados. Numantia se convirtió en leyenda y los propios escritores romanos ensalzaron su resistencia, convirtiéndola en mito. El yacimiento fue declarado monumento nacional en 1882. Un manolito, escrito junto a las ruinas de Numantia, reza lo siguiente. Roma orgullosa, vencida en Numantia, creyó quebrados valor y constancia. Los siglos al mundo su honor demostraron. Los padres murieron, los hijos quedaron. Lo que hacen sonar los numantinos cuando van a entrar en combate contra las legiones. Cristo, que es cuando se enfrentan contra Roma. Por eso en este banco tenemos una pequeña muestra de lo que es el armamento del guerrero. Y es un arma que aunque sea de este material es muy ligera. La podemos emplear tanto para la lucha cuerpo a cuerpo, como en un momento dado la podemos utilizar como arma arrojadiza, a modo de jabalina. Bueno, pues si quieren pueden coger el soliferrum y controlar que para ser de hierro es un arma.